¡POKEMON! No, no, no quiero A ver, ¿qué hay por aquí? Eso es para regresarme otra vez A ver, ¿qué me hubiera salido si no hubiera sido el Voldor? Hubiera preferido el Slowpoke De hecho, sí, ¿eh? Hubiera preferido, la neta, la neta Ese Slowpoke, ¡guau! Ese Slowpoke hubiera sido muy bueno No me arrepiento Bueno, sí me arrepiento Y mira, aparecen un chingo ¡Sí, guau! ¡Slowkey! ¡No, no! ¡No, mi Slowpoke! Ha estado bueno Slowpoke Pero bueno No hay que arrepentirse, sino seguir adelante, chicos Siempre lo he dicho Y siempre me arrepiento de decirlo ¡Ay, Dios! Bueno, ese Voldor, Jiggly, puede ser bueno O bien, antiparálisis ¿Cómo supe que estaba ahí? Sepa Pero mire, ahí está De casualidad, de pura casualidad Arnulfo, el futuro Digo, del pasado compró ¡Oh, sí! Super repelantes Yo creo que más bien fueron los que se encontró ¿Verdad? Va a ser eso ¿Eh? Hola, madre de eso ¿Qué es? Es una puerta mágica Está bueno Bien por ella No me dice cómo ver Allá es la segunda puerta mágica que vemos ¿Eh? Capaz es para los legendarios Piedra noche Piedra noche Piedra noche Piedra noche Chicos ¡Ay, Kitetsu! ¡Uf! Espérame, espérame Déjame disfrutar este momento Oh, Kitetsu Perdón ¡Kitetsu! ¡Evoluciona! ¡Vamos! ¡Kitetsu! ¡No puede ser! ¡Tan rápido evoluciones, mi niño! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Kitetsu! ¡Ahora sí! ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Qué genial es esto! A ver, a ver ¡Buah! ¡Vean eso! ¡Ah! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Ah, qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡Me alegraste ese episodio! ¡Ni tú me lo pudiste haber arruinado! ¡Ni el otro sí! ¡Pero aquí no! ¡Ay, qué bonita es la vida! ¡Nah, qué bonita es la vida, chicos! ¡Hay que disfrutarla! ¡Maldita sea! Aquí va a haber algo Proteína ¡Ah, pero macham! A ver ¿Se lo puedo dar? Eh, supongo que aquí Proteína, proteína Proteína es para el ataque No A ti Sí Pero no sirve para nada Ataque ¿No? Bien Eso es más para subirme La felicidad Porque no sé si A los que les di Les sirva realmente O sea Si son atacantes Es especial O normal El atacante Nomás Así que bueno A ver Voldor otra vez ¡Solrock! ¡Wow! Bueno, por lo menos No me saliste Tú Me sales tú Y sí grito De Grito No sé como No ¡Desgraciado sol! Uy, mira Hay que ir Una puerta ¿Tú? Ruinas ¿Qué? ¿Por dónde chuchas estoy ahora? Ruinas Sepultadas O la madre ¿Por qué siempre Siempre me pierdo yo ¿Cómo le hago para perderme en la vida? Vamos a ver aquí Y aquí una puerta ¿A dónde estoy yendo? Ay, vétala Hijo de la fregada Mal nacido Mal parido Todas las Ay, Dios Ay, Dios La tengo Quiero Ay, Dios Bueno, por lo menos Ya sabemos una salida ¿No? Sí, ya sabemos una salida Eso es lo bueno Lo malo Me tengo que regresar Pero bueno Hay una salida Entonces Eso es lo bueno Es que No puede ser mi suerte Y yo bien confiado Me voy para allá Así bien confiado ¿Qué por aquí? Ay, qué basura Es que ¿Cómo odio estas cosas? O sea Sé que algunos Sí las utilizan Pero yo no Yo nunca utilizaría Esas cosas Más que nada Porque no sé usarlas ¿No? Es que no me gusta Perder turnos Ni siquiera me gusta Utilizarlos para No sé Aumentarme el ataque O algo Soy bien Bien perdido En esas cosas Pero cuando me las hace Sí me lo juro Si se puede voltear De pura casualidad Ah madre ¿Por qué me ves? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres que te Escupa? ¿Cómo? ¿Cómo que me voy a escupir? Yo te escupo a ti Pues mira ¿Cómo le vas a hacer eso A una señorita Como yo? Qué bueno que te oyó Qué bueno que nadie Me oyó decir eso Qué bueno que nadie Nadie conocido mío Me oyó decir eso Qué buena onda Bueno Vamos a seguir Me meto mucho en el papel De De esta chica La verdad Me meto mucho Ok Continuamos Nada A ver ¿Esto tiene cara? No Mira Este sí Creo que aquí Tenía que haber venido Desde el principio Chihuahua Esto Es lo que Perdón ¿Esto es lo que Le ha robado Al tonto del sheriff? Ja 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 Seguro que vale Una fortuna Con este talismán Seguro que nos Hacemos ricos ¿Qué ondas? Yo nomás Ando de pasada Es que me perdí Primero andaba En unas ruinas Y ahora estoy aquí Como ven ¿Y tú quién eres? ¿Cómo has averiguado La contraseña De nuestro escondite? No Es que me fui Por las ruinas No sé cómo Pero me perdí Y llegué aquí Sea como sea Conoces Una información Muy valiosa No podemos Dejarte salir De aquí Como si nada Así que Prepárate Para morder El polvo Gauti, uff, debí curar, debí curar debí curar, debí curar no, no, no Absol, oh, sí, sí, sí ahora sí ahora sí, hijo de la fregada espabila toma, calletadas qué buena oh, chicos, encuentré una página web para comprar, ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? muñecos de ostagún, ah, ostagún es tipo siniestro, normal, así que sí muñecos de Pokémon, eh centro Pokémon, literal, centropokémon.com bueno, punto algo es solo centro Pokémon y ahí venden cosas oficiales de Pokémon, o sea, es obvio, ¿no? pero nunca, nunca supe que existía eso, de verdad cuando descubrí, dije, oh, de aquí soy mi dinero se está yendo en esto, maldito sea vean, yo no soy de comprar la verdad la verdad porque soy pobre sí ahora me toca a mí prepárate sí, soy muy me gustaría pelear pero, pues, mi laute está muy muy débil así que vamos a sacar a Stark perfecto, perfecto es un hace finto o algo la jumbria no creo que me haga tanto puede ser crítico pero, perfecto chispazo ah, de hecho yo como voy al Seven a por el café de mi madre siempre veo cosas de Pokémon cartas y eso y siempre me imagino yo comprándome imaginar, ¿no? porque, pues, no puedo de hecho, hace lo rebastecieron hace como una semana y hay muñecos había uno de McMortar un Pichotto y otros más y había muñecos o sea, peluches había de Lucario y los starters de Scorboni Subble y Grookey ¿quién es el que va a sacar? Subbley ya me acuerdo Rainer sí ay, pero están caros bueno, para mi economía eso es caro no, no y hoy fui porque eran descuentos ¿no? estar al 3x2 algunas cosas para la comida y pues fuimos, ¿no? ¿fui a lo de Pokémon? o sea las esferas de como tipo Lego de Megablo una madre así 300 pesos y era una pequeñez y dije no manches prefiero comprarme las cartitas es lo mismo prefiero comprarme eso pero dije y había un escuero y yo dije yo quiero esto pero cuesta 300 y tantos está bien caro ay, no 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 sáquenme el Latinoamérica no, no a ver nos han humillado una niña ¿ahora qué hacemos? eh, llorar no hum huyamos a un lugar seguro ¿en serio? ¿crees que puedes huir? tengo un Pokémon rápido bueno tal vez el bicho el cierto mi Rainer es rápido imagínate huir y hay un bicho gigante de fuego atrás tuyo creo que no vas a querer huir eh que se lleve el talismán si quiere ya no lo necesitamos está bueno recoge el talismán del chero y si llévalo de vuelta vale gracias voz de mi cabeza es que la esquizofrenia les decía no, está bien caro es que para mí es caro eso de 300 también no manches 300 pesos una esferita chiquita literalmente chiquita en mi mano cabrían como 3 hasta les juro que estaba leyendo a ver oye de casualidad no es 3x2 o 2x1 porque se me hace ilógico tan subido ese precio todo lo recuerdo que es Pokémon dije ah bueno es Pokémon si es cierto yo por qué me metí en esta cosa de Pokémon si es que todo está caro ¿tú qué hablas tú? ¿tú porque ya no detectan los encuentros? ah cierto no encuentro oh ahí dice Solrock Lunatune Raijord oh ese me hubiera salido mi Krust ese no Raijord no hubiera sido bueno de hecho de hecho hubiera sido muy bueno ay sí pero les digo ay esto estaba carísimo pues según yo no estaba carísimo a mí ese es el talismán perfecto vuelo pero bueno ya estamos aquí de hecho solo íbamos íbamos de compra ¿no? para abestaciar para llenar la cena pues y nosotros traemos mil pesos estaba en tres por dos casi todo y compramos y un poquito porque pues solo a mil pejitos ¿verdad? pero ni modo así es la cosa lo bueno es que pude alcanzarme a comprarme un panejito para cenar uy que rico ese pan maldita sea que estaba lleno ese pan no ya no venden los panes que a mí me gustaban de pizza no sé cómo madre lo hacían literalmente era una bola de masa que le ponían queso estaba crujiente y tenía jalapeño y jamón y oh cama estaba bien bueno y yo buscándolo por todas partes y no ya no venden o por lo menos en ese día ya se lo habían acabado por lo menos ha recuperado mi teléfono muchísimas gracias no sabes lo feliz que me has hecho era un regalo de mi abuelo me lo dio antes de morir no sé qué haría si lo perdiera a partir de ahora dejaré de apostar cosas tan valiosas reconozco que a veces bebo demasiado y se me va a la cabeza no te preocupes pero conozco gente así y sí deberían de dejar tomar más que nada por su salud es que puede acabar con los riñones y también te dan unas enfermedades bien feas que ocuparías máquinas muy feas tú no tomes mijo y más a tu edad yo no tomo en fin bueno excepto agua será mejor que vuelva al gimnasio y agua de sabor paso demasiado tiempo en la taberna y a veces me olvido de cumplir mis obligaciones como líder de gimnasio como todos como todos los líderes de gimnasio siempre están al otro lado es raro que un que un líder esté en su gimnasio de hecho a ver encanto Brooke Brooke es el único Misty pero tenemos que Misty también Erika también estaba en su gimnasio Blaine también bueno ocupábamos cortes así que ok Sabrina también estaba en su gimnasio chuta olvídalo 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 todo lo que dije me dio una epifamía y pues ah déjame el agua fresca sí 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 no me importa sí sí ¿qué? Taurus ¿qué? ¿tiene un Taurus? ¿regional o qué? ¿cómo? ah ah tipo lucha no te vendrá bien un equipo de Pokémon volador volador perfecto ten cuidado con los Tauros arriba la forma de distraerlos si pudieras avanzar con los Tauros ok ¡Tauros! ah me atacan los desgraciados perfecto vale creo que ya sé que tengo que hacer ahí hay ramitas capas y las ramitas hacen que pues los Tauros se se distraigan ahí tengo que pasar bueno vamos a parar con este te reto un duelo esto era el duelo y me saca cartas de lluvia bueno para atrás para atrás con sombrero oh que bonito nacerán con sombrero hoy nacerán yo que bueno el sombrero es parte de él a la madre sepa es por cuatro duble equipo vale se subió la evasión oh capaz este lo tiene el líder por ser tipo siniestro para cuidarse de los tipos psíquicos falta un habrá un tipo lucha eléctrico existe un lucha eléctrico no sé nomás lo digo para combatir contra los tipos voladores piso de algodón ah ni madres porque es aprender esas cosas esas cosas del diablo mijo zumbido zumbido espérame 90 y esta de hecho voy a quitar el mejor puño a fuego no sí zumbido o sea puño a fuego por zumbido sí sí ah qué bonito el patrón de hecho oye me estoy acordando del patrón y llama tengo un volador no seguimos con lauti qué es lo peor que podría pasar y muere lauti no no puede morir tan fácil ¿verdad? ¿verdad? entonces mi cu lauti 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 perfecto me quito 40 me animas creíste que podrías contra mí jariyama de hecho el jariyama su forma paradox no me gusta o sea no me desagrada pero no me convence le hubieran dado ese apuesto a alguien más ahí está el toros ah mira a ver jariyama ah sí lo tengo que hacer oh oh ya veo ya veo está cambiado vamos a poner a reina el problema sí señor vale por lo menos ya entendí cómo tengo que hacer este lío o sea que a fuerzas tengo que pegar contra todas aquí ¿verdad? qué mala onda ni porque le di le recuperé la medalla me deja un pase libre mendigo vamos a ver una ensayana vamos a que oh uy qué feo sería ¿no? es que por lo menos Thor tiene ropa ¿no? por lo menos creo que eso es ropa no creo que sea piel ¿se imaginan? le hago lanzallamas y que se queme o sea que se queme su ropa y anda oh 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 sería estaría bien feo eso uy me cambió bueno si le pasó oh garra rápida bendita sea la garra rápida bendita sea bendita sea bien siguiente 45 ay vamos subiendo mucho el nivel me gusta no sé quién sigue pero vamos a seguir este por qué no es tipo agua no entiendo por qué no es tipo agua cuando lo vi creí perdón cuando lo vi creí que era lucha agua y no no entiendo a la madre que se baja el ataque y la defensa eh si 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 le gano si le gano por el momento creo que la garra rápida me ayudó pero no qué bueno eh uff bien continuamos yungis si 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 talalala si que eres fuerte lo sé soy la mejor me aseguro mucho los vamos a ver perfecto otro tauros vamos a aprovechar y vamos a cuidarnos que bueno que bueno que aquí existe estos de los frascos restauraciones no sé quién tuvo la gran idea obviamente no el creador de esto pero qué buena idea tuvo el desgraciado o sea le digo desgraciado como no forma respectiva sino como que genio este y se resetea esto es una trampa de doble hijo del mal hijo del mal que genio o sea se complica un poco digamos esto o sea que tengo que hacer esto aquí por eso están las ramas de ese lado ahora todo tiene sentido bien el tabú ahora mira para este lado por acá leelo leelo ahorita voltea de verdad y va contra mí pues este sigue el líder ¿no? soy el último entrador antes del líder ¿estás preparado? Simón oh fu 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 ventele bien patrat oh pero qué bonito es ese patrat maldita sea es que está bien bonito con su con su gorrito me recuerda a Woody un poquito no tanto pero está bonito quiero tener ese sombrero me gustan los sombreros vaqueros ahorita menos de boina son los perfectos primed continuamos confío confío en vos la Woody castigo no le hice nada así que no me castigo no funciona si no le hice ningún movimiento así que por si lo cambiamos si acaso creo que castigo todavía funcionará a bocajarro bueno de hecho 5, 6, 7 me quito 71 si si saña que saña ay dios ay mamacita que buena que buena vamos a estar otro día más con vida vamos nivel 40 está ocruzado ay que buena se dice bien si golpe caráter es lo que quería quitar si, si, si quien se siente Medicham vamos a sacar Reiner con su zumbido hace y listo zumbido a ver bien, bien truco fuerza vas a morir de todas maneras muiri miri mi cham miri 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 el infierno donde perteneces vamos a seguir y dijo que era el último ¿no? así que mañana toca al líder tiene la evolución uuuh tiene la evolución uy va a estar buena esa evolución bueno la hemos visto pero no en Ah, cierto, el miau Se me había olvidado ¿Dónde está? Sepa ¿Dónde está el miau? No sé, nunca encontré Bueno Ahí lo dejo Qué buena es la vida, maldita sea Vamos Que ya tengo que acabar Este episodio Chicos, mañana Líder de gimnasio Estoy ansioso Estoy preparado Espero que mañana no muera nadie Y nos vemos hasta la siguiente Chau chau